En tu carta me preguntan ¿Qué se ha hecho de mi vida? Siempre fiel como aquel día Que tú fueras mi alegría Vivo fiel a tu recuerdo Me desvela la ansiedad Son mis días de nostalgia En tu ausencia, dulce amor Pervivirá en mi corazón La dicha plena del ayer Tu pelo que lo acaricié En noches de febril pasión Si tu falsía separó Lo feliz de nuestro amor Tu recuerdo hará en mí El motivo de existir El motivo de existir Si volvieras algún día En la puerta de este rancho Un amante con sus brazos Tu regreso arrullarás Pervivirá en mi corazón La dicha plena del ayer Tu pelo que lo acaricié En noches de febril pasión Si tu falsía separó Si tu falsía separó Si tu falsía separó Lo feliz de nuestro amor Tu recuerdo hará en mí El motivo de existir El motivo de existir El motivo de existir